Sí, sí hay un cambio. Yo ahorita me vi sorprendido en el último libro, no es igual al primer libro definitivamente. Veo cómo la información llega muy rápido a mi cerebro, veo cómo puedo entender con más claridad lo que dice el texto. Me era muy difícil entender lo que leía, era repetir, repetir, repetir. Y ahorita con las herramientas que tenemos es como más claro todo lo que leo. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Estoy aquí en Ciudad de México. Estamos aquí con un grupo extraordinario de lectores. Hoy estamos finalizando nuestro programa de lectura de alto rendimiento. Han sido 80 horas intensas, casi 100 horas hemos estado acá con nuestros queridos amigos que han venido de muchos lugares a compartir este programa. Creo que hemos leído cuántos libros habremos podido haber leído, muchachos. Como 15 en promedio. 15 en promedio y por todos, ¿cuántos serían? 300, 350 libros en esta semana. Así que ya para todo el mundo que nos está escuchando, para todos los amigos latinos, latinoamericanos, hispanoamericanos, pues esto es posible que lo podamos hacer. Estamos aquí en este súper ultra programa de lectura de alto rendimiento. Y bueno, aquí están nuestros amigos. Vamos a preguntarles algunas cosas a ellos que ellos nos puedan contar y nos puedan decir cómo fue esta experiencia aquí en esta Ciudad de México, en este programa de lectura de alto rendimiento. Muchas expectativas en este seminario, taller. La verdad es que estoy sumamente agradecido con la doctora Nora Beltrán, porque yo venía a aprender a leer rápido, pero realmente, híjole, despierta el genio que hay dentro de ti. Yo creo que se debería llamar, porque más que herramientas de lectura de alto rendimiento, es herramientas para que descubras cómo funciona la mente, el cerebro. Estoy seguro que este taller me va a ayudar a rediseñarme. Literal, es un salto cuántico en todos los resultados de tu vida. De verdad, anhelo mucho ya irme a trabajar con todo mundo, porque la doctora Nora está haciendo un aporte para que se creen seres humanos con valores, con herramientas para despertar la conciencia de más seres humanos. Llevo 15 libros leídos hasta ahorita. Es sorprendente, no me imaginé que pudiera leer esa cantidad de libros. De verdad que si tú estás buscando crecimiento personal para ir a otro nivel, este taller es para ti. 16, llevo leídos, estoy leyendo el 17 y estoy muy sorprendida de todas las cosas que he podido lograr aquí, no solamente de lectura rápida, sino de todas las cosas que ha modificado en mi vida, es impresionante. Me di cuenta de todas las capacidades que yo tenía y que no me había dado cuenta, pues porque me daba miedo. La experiencia es increíble, increíble. El nivel de energía que se siente aquí es guau. Este es mi 17, mi número 17. ¿Cómo le llevan tantos? Se están poniendo 12. Tienen que venir para que sepan. Amplía tu visión. Esto es para todos, todos los que quieran transformar su vida, vengan y tomen este taller. Ya sé que te puede parecer un reto, ya sé que te puede parecer, ay yo no lo voy a lograr, quiero decirte que sí lo vas a lograr y que tú debes estar aquí. Mi nombre es Cristina Zamano, vengo desde la ciudad de Zamora, Michoacán y pues la verdad es que estoy contentísima de haberme dado la oportunidad de venir a tomar este curso. A mí me apasiona leer, pero pues esto rompió todos mis paradigmas de la lectura y me transformó la vida, literal. Con todas las herramientas que nos dio la doctora, pues logré leer ya 16 libros y la verdad es que mi meta era un mínimo de 12, entonces ya 4 libros más para mí es extraordinario. Yo los invito a que salgan de su zona de confort y se den la oportunidad de conocer estas nuevas herramientas, porque de verdad son para todo mundo, pero como dijo el compañero, también el curso es de determinación, enfoque y sobre todo para salir de tu zona de confort. Gracias doctora por esta experiencia. Gracias.